El pasado 28 de febrero finalizó el plazo para la entrega del informe del empleador y la nómina de colaboradores, ya que, según el Código de Trabajo, obliga a los patronos indisintamente del número de empleados con el que cuente la empresa y de la actividad económica a la que se dedique a rendir dicha información en los dos primeros meses de cada año. El Ministerio de Trabajo tenía una estimación de más de 25.000 empresas que tendrían que entregar los informes. Sin embargo, el titular de la cartera de trabajo mencionó que se tuvo solamente 22.327, pero resaltó que se superó la cifra en comparación al año pasado. Rodríguez explicó que lo que prosigue es analizar los datos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para determinar qué empresas faltaron y solicitarles dichos informes. De lo contrario, se les estaría sancionando a través del Código de Trabajo. Cruzar bases de datos con otras instituciones, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para ver quién faltó en su entrega del informe y poder ir a solicitar y prevenirle que deben hacer entrega del mismo. Efecto contrario sería la aplicación de algunas de las sanciones que contemple el Código de Trabajo. En el informe del empleador, las empresas deben declarar los egresos que hayan tenido en salarios, bonificaciones y cualquier otra prestación económica brindada a sus trabajadores durante el año anterior, así como características básicas de ocupación que desempeña.